Hola a todos, si se han entrado en el chat, leo de ley, bienvenido a la décimo séptima o décimo octava, no me acuerdo, siempre pasa lo mismo, parte del walkthrough de Bioshock 1. Cumplo todos tus mandamientos, cumplo todos tus mandamientos, cumplo. Tranquilo chicos, estamos aquí buscando partes para activar la bomba, o sea, para poder crear la bomba. Esto no puedo, esto tampoco. Vale, vamos a seguir la flecha porque me lío, macho. Necesitaría también matar a algunos, nada, porque no. Un par de Big Daddies más. Ahora lo digo como si fuera más fácil el planeta, ¿sabes? Con lo que me ha costado siempre. Pero bueno, vamos para allá. Talleres. Vamos a ir poniendo partes en el artefacto. Lo que queremos hacer es cortocircuitar. Queremos cort... Esta es mía, ¿no? Me vengaré de ti. Bien. Y ahora te hago así en la boca. Tuturú. Hecho. El problema de esto es que no sueltan loteos. Lo cual es una putada. Torreta rota. Esto vamos a guardar a lo mejor para los Big Daddies. Vale. Seguimos. ¿Para qué vengo aquí? Para nitroglicerina. Cierto. Cierto. Vale. ¿Y esto cómo narices lo cojo? Me lo dice alguien. Nitroglicerina. Ay. Pues no lo sé ahora mismo. La verdad. Sigamos. Sigamos. A ver. ¿Qué pasa? Tú... Eh. Aquí hay otro. Tres de cuatro. Me falta uno, tío. Vamos a ponerlo. A ver qué me dice. Ponga gel iónico. Vale. ¿Ahora qué me falta? Una carga nitroglicerina. Vale. Carga de nitroglicerina. Y como narices la cojo. O sea. Yo voy para allá. Vamos al despacho del colega. Vamos a romper esto que nos podamos mover. Vale. Macho. Dale. Joder. Vale. Que tenga retroceso y todo lo que quiera. Pero de cerca, macho, no tendría que fallar. O sea, aquí como me acerque más. Vale. Mucho más cómodo el moverse ahora por aquí. Hay un bui... Muy bien, Luca. Interruptor misterioso. Atento, eh. Vale. Pirateamos. Y ya dando vueltas como un retrasado. Lo habéis visto, ¿no? Vale. A ver. Sube. Sube. Sube, sube. Para la derecha, derecha, derecha. Sube. Derecha, derecha. Vale. Bien. Ahora sí podemos ir, ¿no? Coño, qué susto. Creí que estaba haciendo algo y era la rueda esta. Tu, 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 ru. Vamos a crear el artefacto. Me parece que me falta un Big Daddy. No estoy seguro ahora, pero... Ah, pues no. La tengo. ¡Hola! Parece una bomba de verdad. Tienes que ponerla en el núcleo, basado el control geotérmico. Y veremos si esos manitas sabían lo que se hacían. Vale. Nos hemos alejado de ti. ¿Crees que soy tan predecible? Y sab... Dictaré sentencia contra ti. ¡Vamos! Pelea como es debido. ¡Pum! En la boca. ¡Cobarde! ¡Eh! ¡Hombre! Está la metralleta. Ahora. Que no podía cogerla. Es bastante real, porque si tiene un arma, habéis visto que podéis coger balas del arma. Aparte de registrar el cadáver, lo cual está bastante bien. Vale. Andrew, Ryan, voy para tu... De esto. ¡Eh! Yo no lo he registrado. ¿Cómo llego ahí abajo? ¿Esto explota así y me acerco yo? No. ¿Cómo llego... Ahí abajo? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo exploro eso? ¿Está vacilando? Vamos a ver. Tiene que haber... Un pasadizo... ¡Ah, coño! ¡Ostras! Que no lo veía. Vale. Aquí... Vale... A ver... He seguido la pista al problema que estaba obstruyendo aquí los tubos... Y no te creerás a dónde he ido a parar. ¡Ja! ¡A la maldita feria agrícola! En la otra punta de Raptur. Lo arreglé sobre la marcha e instalé unas juntas nuevas. ¡Menudo desastre! Bueno, el código es 0512. Por si alguna vez necesitas volver allí a hacer el mantenimiento. 0512. 0512. Vale. ¡Ey! Ahora, ¿qué haces? Me piro de aquí antes de que explote. Porque sabemos qué ha. Va a explotar y sabemos qué ha. 0512. Su luz frilla incluso aquí abajo. ¡En las tinieblas! ¡Ay! 0512. Que no se nos olvide, ¿eh? 0512. Parece que el océano tiene ganas de recuperar este rincón de Raptur. Esto pasó nada más empezar la guerra. Leí sobre el tema en los periódicos. Adelante. Veré que puedo averiguar para ayudar. 0512. Vale. ¡Oh! No soy ingeniero, pero si interpreto correctamente estos planos, puedes canalizar ese flujo de magma por medio de la válvula de desvío. Evaporará toda esa agua en un santiamén y podrás llegar al núcleo. Pero seguro que Ryan se dará cuenta. Te convendría establecer un perímetro por si acaso. Te voy al flujo de magma. 0512. ¡Oh! ¿Te matarán esas criaturas? Ni siquiera yo lo sé. A medida que me arrastras más cerca del abismo, tú mismo te acercas conmigo. Te ofrezco una puerta rápida, parasito. Será preferible a lo que descubrirás si ganas. Que me dan mis propias máquinas, macho. ¡Qué estúpidas son! ¡Por Dios! 0512. Yo voy aquí a lo mío. Venga, 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 venga. ¡Eh! Son un poco inútiles. 0512. Venga, venga. Termina de girar. Bien. ¡Maldito sea el fruto de tu cesta! ¡Que me da! ¡Madre mía! ¡No hallarás más que oscuridad! ¡Uh! ¡Jodas, huye! ¡Ah! ¡Uh! ¿Han muerto todos? Bueno. ¡Esas espero! Será mejor dirigirse al núcleo. Vamos al núcleo. ¡Ja! ¡Oh! ¿Para esto el ascensor? ¿En serio? Un cadáver... 0512. Uno, dos... ¡Tal lejos de tu familia, de tus amigos, de todo lo que has amado alguna vez. Pero, por alguna razón, esto te gusta. ¿Sientes algo? No sabrías decir muy bien qué. Piénsalo un segundo. Y quizá te venga la palabra. Nostalgia. ¿Qué te ha ofrecido Asdas? ¿Parte del saqueo de mi ciudad? Hazme caso. Tu única recompensa será una apuñalada por la espalda. Veremos, a ver. ¡Bomba puesta! ¡Esto va a ser PUM! ¡Sí! Sobrecargado el núcleo. ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Mi intelecto y mi voluntad. ¿Me oyes, Atlas? Andrew Ryan no te ofrece más que cenizas. Sí, hombre. Invisible. Te mataré antes. ¡Te mataré antes! Ven aquí. Venga, hombre. ¡Eres impuro! ¡Impuro! ¡Lo pagarás! Venga, madre mía. ¡Venga! ¡Joder! A ver. Estamos ya calmados. ¿O qué? Para que ponga municiones. Vale, vale. Vale. Macho. Son malter aquí todo. No sé si matarlo. Debería, la verdad. ¡Venga! Bien. Mucho mejor. Vale. Seguimos recargando. Todo recargado, sí Vamos al lío A ver qué pasa Al final Lo único que importa Soy yo Si lo único que te importa a ti Eres tú Así es nuestra naturaleza Uff, qué tensión, ¿no? Control central de Rapture Me cago a espada en cada calle Fran Fontaine, administración de primera máquina expendedora Guardar contenido Uff Partida guardada Oh Pues no es nada de grande esto, o sea que Uff Vamos Una copeta Joder Incluso en el libro de las mentiras A veces se halla la verdad Hay ciertamente un momento para todo Y ahora que te veo en carne y hueso Sé que no puedo alzar la mano contra ti Pero he de decirte que eres mi mayor decepción ¿Me escucha tu amo? ¿Atlas? Puedes matarme Pero jamás tendrás mi ciudad Mi fuerza no está en el acero y el fuego Eso es lo que los parásitos no entenderán jamás Hay un momento para todo Un momento para vivir y un momento para morir Un momento para crear y un momento para destruir Coño A ver, la Vita Cámara Ven, hijo mío Queda un último detalle por discutir ¿Ven, hijo mío? Despliegue inicial Vita Cámara Cliente Ryan Industries Fase 1 terminada Sinclair y Alexander trataron de explicarme la base científica Pero Suchon no los cree Siguen hablando de reconstrucción plasmida Esto y enredo cuántico aquello Y de repente Puff Los muertos vuelven a la vida Zorradas Por supuesto Ryan solamente permitirá Que esté ajustado a sus frecuencias genéticas Para los ensayos O sea que el Ryan es mi No me jodas que ese tío es mi padre Ryan ha activado la autodestrucción del núcleo Esto es distinto de lo que tú hiciste Tiene intención de llevarse toda la maldita ciudad por delante No me jodas Ve allí y cárgate a ese pringado antes de que reviente todo Despliegue inicial Vita Cámara Cliente Ryan Industries Fase 1 terminada Sinclair y Alexander trataron de explicarme la base científica Pero Suchon no los cree Pero he vuelto a activar o Esto y enredo cuántico aquello Y de repente Puff Los muertos vuelven a la vida Chorradas Por supuesto Ryan solamente permitirá que esté ajustado a sus frecuencias genéticas para los ensayos Veremos a ver No sé si lo estoy entendiendo bien No Esto dice que me acueste Bueno, habrá que subir Vamos a ver A ver A ver Cómo lo hacemos Por aquí, ¿en serio? Pero es que esto no O sea Ah, vale Que coño Will you Kindi Kidly Fontaine Yasmin Tenebran Suchon Yasmin Yolen ¿Qué dice? A ver Prueba de control mental Es tu cachorrita Es muy bonita Gracias, papá Suchón Rómpele el cuello por mí ¿Qué? Rómpele el cuello a esa dulce cachorrita No, por favor Rómpele el cuello a esa cachorrita, ¿quieres? No, no Muy bien Uy, qué fuerte Vale Estudio infantil Despliegue avanzado, lote 111 Cliente Fontaine Futuristic El bebé ya tiene un año Pesa 26 kilos Y posee una musculatura comparable A la de un joven sano de 19 años Los resultados Son decepcionantes Pero dentro de las tolerancias esperadas Madre mía Madre mía ¿Qué es esto, manchón? Nuevo año Coño Día de Australia El 0126 Sigamos Ryan Industries Tengo miedo de no enterarme bien De que va Ryan El asesino ha superado mi última defensa Y ahora ha venido a matarme Al final Que distingue al hombre libre Del esclavo Dinero Poder No El hombre elige El esclavo Obedece Crees tener recuerdos Una granja Una familia Una familia Un avión Un accidente Y luego este lugar ¿Hubo realmente una familia? ¿Se estrelló el avión? O Fue secuestrado Obligado a caer Obligado a caer Por algo inferior a un hombre Algo criado Para ir sonámbulo Por la vida Hasta ser activado Por una simple frase Dicha por su bondadoso amo ¿Enviaron a un hombre a matar? ¿O a un esclavo? El hombre elige El esclavo obedece ¿Qué me estás contando? ¿Que me criaron para esto? Adelante Detente ¿Quieres? ¿Cómo? ¿Quieres? Una frase poderosa Una frase familiar ¿Quieres? 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 ¡Hostia que fuerte! ¡Va en el despacho de Ryan Y mata a ese hijo de perra! ¿Quieres? ¡Qué cabrón! Siéntate ¿Quieres? ¡Oh! O sea que hago las cosas Según me ordenan ¡Levanta! ¿Quieres? ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Salta! ¡Corre! ¡Para! ¡Gira! El hombre elige El esclavo Obedece No me lo creo ¡Qué fuerte! ¿Mata el bate? ¿El bate el malo? ¡Mata! ¡Toma! Toma viaje ¡El hombre elige! ¡Qué fuerte! ¡Toma! Claro, digamos que haciendo esto Me está demostrando que no soy hombre Que soy un esclavo ¡Obedece! Madre mía La paridad que le estoy dando ¡Obedece! ¡Toma! ¡Oh, Dios mío! Ahora date prisa Coge la llave genética de Ryan Y métela en esa maldita máquina ¿La quieres? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, macho! A ver Vamos a matar aquí A Ryan By the face Me han creado para esto Soy un esclavo Buen trabajo, chaval ¡Qué cabrón! ¡Es hora de trabajar con esta farsa! No hay ningún atlas, chico Nunca lo hubo Los que nos dedicamos a esto Solemos adoptar gran variedad No joda ¡Diablos! Una vez incluso fui un chino Durante seis meses Pero te has portado bien Así que supongo que te debo Un poco de sinceridad Soy Frank Fontaine No me jadas Que el Fontaine sigue vivo ¡La verdad! A lo largo de mi vida He tenido muchos socios Pero tú Claro que quizá Tenga algo que ver con ello El hecho de que Estés genéticamente condicionado Para saltar como un coque En España Cada vez que digo ¿Quieres? Pues sí En cuanto esta máquina Termine de procesar La llave genética Que ha recuperado de Ryan Raptor será mía De cabo a rabo ¡Qué fuerte! Coño Escapa Ey mía una litercita Sígueme ¡Adiós Rayan! Sí, sí, sí Yo te sigo Pero ¡No! ¡Vive contigo! ¡No! ¡Hostia! Olimpus Height No hay parascamensuridad Que trajen para ti El plan medio Día en seguridad O si las piratean ¡Madre mía! ¡Qué giro argumentar! Piso franco de tenebra Me alegra volver a verte muchacho Bienvenido a la ciudad En la que Son las little sisters Estás enfadado con Fontaine ¿No? Ahora sabes la verdad ¡Mire su instrumento! Traído de vuelta a Raptor Para salvarlo ¡Tío! Un objetivo activo Ahora mismo Estas son todas Que he salvado ¿No? ¡Es mío! ¡Jejeje! ¡Tengo una deuda contigo! Son todas las niñas Que he salvado ¡Qué buena! Mientras duermes Yo deshago parte Del condicionamiento mental De Fontaine Su control sobre ti Ya no será total Pero todavía puede tirar De ciertos hilos Muy incómodos Madre mía ¡Qué épico! ¡Dime algo! ¡Fontaine tiene la mayoría De esas llaves Pero no todas! Suchon diseñó tu mente Enseñó a Fontaine A controlarte Quizá hayas respuestas En el piso de Suchon En Mercury Suites Interesante Interesante ¡Uff! Dios, me estoy poniendo tenso De tanta información En tan poco tiempo A ver ¿Me ha dicho esta que vaya con ella? ¿En serio? ¡Hala! Ahí tirando las cosas ¡Ahí está! ¿El que nos salvará a todos? ¿Quién es? Me gusta Ha venido a ayudarnos ¡Qué bueno! Sí, claro Niña ¡Eh! Ah, vale Madre mía Madre mía ¡Ay! Bueno No me lo vengo en el sentido Gente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!